Laberinto sin fin En el primer momento que te vi Nos miramos uno al otro Con un cuento sin fin Se nos olvidó el tiempo Ver nuestros rostros tan felices En ese primer momento Supe que eras para mí No quiero pensar Si algún día te fueras ¿Qué sería de mí? Estaría en la oscuridad Laberinto sin fin Desnudando nuestras almas para no dejarte ir Hay un fuego en tu mirada Que consume mi existir No quiero pensar Pensar Si algún día te fueras ¿Qué sería de mí? Estaría en la oscuridad Estaría en la oscuridad En el laberinto sin fin Estaría en la oscuridad Estaría en la oscuridad En el laberinto sin fin Sin fin Bueno mi gente Si quieres seguir escuchando de Rock Trache Cuervo, suscríbete a mi canal. Saludos a todos. Rock and Roll.